¿Alguien se va a ver? Estamos en Igasi Chaya, distrito. Estas son unas pequeñas manzanas con casas antiguas. Vamos a llegar allí, que está a tres calles, para ver qué tal. Viene un montón de guiris y hemos decidido esperar un poquito a que se alejaran. Y después de ver el río tan bonito y los puentes y la vegetación, pues ahora vamos un poquito con construcciones del hombre. Sí. Sí. ¿Ahora, pone ahí? Sí, sí, sí. Sí, es bonito así, ¿eh? Lo convertimos en una tienda. ¿Qué me has comprado? Un dulce de los documentales. Qué bonito es, por Dios. ¿Cómo es la textura? Es como arenosa, porque mira, aquí había un corte y cuando lo tocas lo recompones. Venga, cómetelo. Ven. ¿Está bueno? Sí. Dame a mí. Mira. Hola. Mira. Qué rico. Mira. 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 Vamos a teriyaki. Estaban tomando anguilas. Son fotos, pero hay videos. Puertas chiquititas. Bueno, pues espero que os haya gustado este distrito histórico del Aremeiji, en Kanazawa. Nos vamos a ver el castillo de Kanazawa y el Kenrokuen. Y a lo mejor el museo de arte del siglo XXI, donde está la famosa piscina. Esta que después pasa por debajo, ¿no? Y para arriba y viceversa. Pues nada chicos, un saludete. ¡Hasta luego!